Voy a angelote, luego polea, luego tiro la cuerda, luego engancha el cuadro al mosquetón. Una vez que esté en el aire, que bajas muy despacito porque se queda casi pegando el borde de arriba. Y ya sabes que la escalera, como está ancha, es muy flexible. Vamos a hacerlo tranquilo, vamos a hacerlo despacio. Lo que vaya diciendo Jorge, y por favor chicos, como os he comentado antes, que eso le haya un coordinador de la maniobra. Soy Jorge Unión, bombero del Ayuntamiento de Madrid desde hace 19 años. Y este año tengo el privilegio de bajar el cuadro de La Paloma. Para mí es un momento muy especial porque estoy muy vinculado con el cuadro. Es un momento muy especial y un momento muy difícil y con mucha responsabilidad. El momento en el que tienes que hacer toda la maniobra para que no salga nada mal y que no se dañe un lienzo que es tan importante para tantas personas. La maniobra consiste en tener los pasos muy cuadrados para que todo salga muy rodado el día de la misa y para que todo salga lo más natural posible y que no haya fallos. Tenemos dos cuerdas, una para los vientos, que es lo que hace que se separe el cuadro de la pared para la hora de bajar lo que no roce. Tenemos otra cuerda que es la que lleva todo el peso. Un compañero abajo que es el que recibe el que tiene el peso del cuadro con un 8 que es el que recibe el peso del cuadro y lo baja a él. Y luego tenemos la escalera que tiene más de 100 años y es un trabajo en equipo que tenemos que tener todos muy claro cuál es nuestro puesto. Tanto las personas que están en el viento como yo el que subo como el chico que tiene todo el peso del cuadro. Y bueno, es un trabajo entre todos, no solo lo bajo yo. Voy a pedir salud y que estemos como estemos. Sobre todo salud para mi familia. Quiero hacer un pequeño homenaje a mi compañero de promoción y de parque, Alberto, que hemos tenido la desgracia de perderle en estos últimos días. Y bueno, que vaya para él y que si para su familia, etcétera, que si representa algo, pues tener un recuerdo, un detalle para él.